¡Familia Niner! Bienvenidos a Canal 49, como siempre un placer saludarlos, que bueno que me acompañan como cada jueves. Como ya les dije en el podcast, los movimientos siguen. El jueves pasado les hablé de nuestros agentes libres, pero en este programa vamos a centrarnos en los agentes libres que puede haber en la NFL y con lo que podrían llenar huecos los 49 de San Francisco. Además un fragmento de la entrevista que tuve con mis amigos de Touchdown MX el miércoles antepasado, con el buen Mike, así que ahí les voy a dejar algo de eso. No se olviden 11, 12 y 13 de junio, Guadalajara, Jalisco, evento importantísimo de los 49 de San Francisco. Esperemos que pronto haya más información. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal e invitar a más aficionados niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo contenido. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí estamos más en contacto. Así que sin más, comenzamos. ¡Go Niners! Continuamos con la revisión del off-season 2021 de los 49ers. La semana pasada echamos un vistazo a los agentes libres que tenemos dentro del equipo. Algunos son restringidos, la mayoría sin restricciones y otros tantos con exclusividad. Allí les señalé cuáles considero yo que son las prioridades para San Francisco y quienes, desde mi perspectiva, deberían ser retenidos dadas las necesidades y las debilidades en ciertas unidades de la escuadra gambusina. Los 49ers deberían pujar fuertemente por retener a estos elementos para mantener una base sólida y competitiva de cara a la temporada 2021-2022 de la NFL y poder competir en una división que será complicadísima. Jugando un par de veces contra los cardenales de Kyler Murray, los halcones marinos de Russell Wilson, porque siguen siendo de Wilson a menos que algo pase en los próximos meses, y a los carneros ahora ya de Matthew Stafford. Los San Francisco 49ers se enfrentan una de las pretemporadas más complicadas y, como ya les he mencionado, el éxito de la organización dependerá completamente de lo que se haga o se deje de hacer desde aquí hasta septiembre. Por eso es importante ir revisando los posibles escenarios. Revisar a los agentes libres de los 49ers nos ayuda a entender con quiénes podremos contar y con quiénes muy posiblemente ya no para la próxima temporada. Pero no solamente tenemos que ver quién se va, sino también revisar opciones de quiénes podrían llegar a llenar los huecos que dejen quienes abandonen la organización a partir de marzo. Los 49ers seguramente ya tienen todo un plan para este próximo season, así que a nosotros nos toca dar una vuelta por los agentes libres que habrá alrededor de la liga. Jugadores que podrían dejar a sus actuales equipos y que tal vez, solo tal vez, podrían llegar a ser parte de San Francisco para esta nueva temporada. Así que acompáñenme en el viaje, vamos a dar una vuelta por el mercado de la NFL. Estamos hablando de cerca de 800 agentes libres que podría haber en marzo próximo en la NFL. Casi 800 jugadores en el mercado que podrían cambiar de equipo si es que no llegan a acuerdos con sus actuales franquicias. De todos colores y sabores y para todos los gustos. Para los 49ers como para cualquier organización habrá opciones. Solo hay que considerar que como ya todos sabemos, el tope salarial bajará para esta temporada y San Francisco en este momento no tiene mucho dinero para buscar grandes contratos. Al menos si buscan retener a la mayoría de la escuadra con la que se cuenta actualmente. Dicho esto, revisemos a los agentes libres que podrían interesarnos, pensando en posiciones claves que podríamos llenar y otras que podríamos reforzar. Así que vamos a comenzar este programa con la unidad que considero más importante para reforzar en este off-season. La línea ofensiva. Y nos centraremos en 7 agentes libres que creo podrían encajar en San Francisco y llenar necesidades que tenemos o podríamos tener en la online. Sería inútil revisar a los casi 800 agentes libres además de imposible. Así que comencemos a hacer este ejercicio con esta unidad. En próximos programas revisaremos más agentes libres en otras unidades importantes para el equipo. Antes de que comience la agencia libre. Eso sí, siempre conscientes de que para que alguno de estos jugadores llegue a San Francisco, habrá que sacrificar a otros. Dicho esto, comencemos. Brandon Scherf del Washington Football Team es para mí el guardia derecho ideal para cubrir un hueco que ha atormentado la línea ofensiva de San Francisco por años. Y que me atrevo a decir le ha costado a los 49 muchos golpes a sus mariscales de campo. Y que además implicó mucho en los últimos drives del Super Bowl 54. Como ya les expliqué en el video de Enrique Garay. Scherf está calificado con un overall de 84.1. Pues en 2020 solo cometió dos castigos y permitió solo tres capturas de coreback. Brandon podría ser la pieza que necesita esta línea ofensiva. Y definitivamente le haría la vida más sencilla a Mike McClinchy. Tiene 29 años y se volverá agente libre sin restricciones en marzo. Si Washington no llega a un acuerdo con él, su valor en el mercado está por encima de los 15 millones de dólares por temporada. Nick Eston, guardia derecho de Los Santos, es un jugador que estuvo con los vikingos. Y desde entonces es uno de los mejores guardias derechos de la liga. El año pasado estuvo con los Saints y en este momento es agente libre sin restricciones. Tuvo un overall de 59.6. Permitió solo dos capturas y cometió tres castigos. Se rumora que los vikingos lo quieren de regreso. Pues Los Santos están metidos en problemas de tope salarial. Y su valor en el mercado es alrededor de 6 millones por temporada. A sus 28 años me parece una excelente opción para cubrir la posición de guardia derecho en el equipo a un precio muy razonable. J.R. Suisi es un guardia derecho y mi última opción en esta posición, dado que Lane Taylor de Green Bay tuvo una lesión la temporada pasada y ya no queremos jugadores lesionados en el equipo. Suisi llegó en 2012 a Seattle vía draft como séptima ronda, pero la verdad que lo ha hecho bastante bien. Las últimas dos temporadas jugó para Arizona. En 2020 solo permitió una captura en 643 snaps y solo cometió tres castigos con un overall de 52.5. Y a un costo promedio de 4 millones por temporada, me parece una mejor opción de lo que tenemos en este momento. Alex Mack. Centro de los Atlanta Falcons y veterano de 35 años. Agente libre sin restricciones. Me parece que es el mejor disponible para 2021. Podría venir a reforzar la línea indudablemente en San Francisco. Si se libera Ben Garland y de alguna manera el equipo se logra deshacer de Weston Ridgeburg después del 1 de junio, más algunas piezas, podría tener el espacio para firmar a Mack, quien en 2020 solo permitió una captura de coreback y solo cometió tres castigos, terminando con un overall de 65.6. El costo, alrededor de 10 millones para 2021. Corey Linsley es otro centro que me parece encajaría perfecto en San Francisco. Agente libre sin restricciones de los empacadores de Green Bay. Los empacadores, al igual que los Saints, tienen problemas con su tope salarial y posiblemente lo dejen ir. Y para los 49 podría ser la solución en el centro de la línea, pues Linsley solo permitió una captura en 2020 y no cometió un solo castigo, con un overall de 89.9. El costo por Linsley rondaría los 10 millones de dólares para 2021, pero me parece que valdría la pena considerarlo. Por último, en la línea consideraremos algunos tackles izquierdos si es que Trent Williams decide abandonar el equipo. Y comencemos con el veterano Russell Lockung, quien llegara a Seattle en 2010 vía draft y que ha tenido una carrera más que sólida pasando por Denver, San Diego y recientemente Carolina. Se vuelve agente libre sin restricciones. Jugó solo en 7 partidos con Carolina, pero en 406 snaps, solo cometió 4 penaltis y 3 capturas de coreback. Para un overall de 73. A sus 33 años puede ser un riesgo alto, pero el costo sería menos al de Trent Williams, con un salario proyectado de 13 millones en 2021. Alejandro Villanueva. Un tackle izquierdo agente libre sin restricciones de los Pittsburgh Steelers. Llama mi atención no solo por su historia, sino por la excelente campaña 2020 que tuvo con los acereros, pues en 1097 snaps solo permitió 3 capturas y cometió 4 castigos. Esto le da un overall de 74.6. Y ante la escasez de tackles en este offseason, me parece otra buena opción para los 49, pues de no ser retenido por Pittsburgh, sería una buena opción a un costo no mayor a 8 millones para 2021. Hay otros nombres como Cameron Fleming, de los gigantes, David Sharp, del Washington Football Team, Jason Peters, de Philadelphia, Dakota Dozier, de Minnesota, un viejo conocido Mike Uppari, ahora en Seattle, o Mike Pumsey, de Los Ángeles Chargers, por ahí. Pero los que menciono me parecen linieros que podrían funcionar de maravilla en la línea ofensiva de San Francisco. Les daré un ejemplo haciendo matemáticas para borrachos de algún movimiento que podría considerar San Francisco viendo estos casos. Supongamos que los 49 dejan ir a Trent Williams, lo cual espero que no suceda porque me parece que en este momento es el mejor tackle izquierdo con el que podemos contar. Pero supongamos que se va. El equipo podría destinar esos 20 millones que pretende Trenton para ese 2021, en contratar a Alex Mack como centro, que costaría 10 millones aproximadamente, y a Alejandro Villanueva como tackle izquierdo, que costaría aproximadamente 8 millones en 2021. Serían 18 millones contra 20 de Williams y se ahorrarían 2, sin contar dejar ir a Richburg y tal vez Garland. Obviamente hay que ver dinero garantizado, bonos, etcétera, etcétera, pero a grandes rasgos por ahí iría la cosa. Lo que quiero decir es que San Francisco puede tener opciones, se dejaría ir a un All-Pro, pero se obtendrían dos buenos linieros que complementarían la unidad. San Francisco tiene un enorme reto tratando de reforzar la línea ofensiva o al menos no permitir que se debiliten este off-season. De lo que hagan en la agencia libre, dependerá cuáles serán las prioridades para el draft en abril próximo. Hasta aquí esta primera parte de agentes libres en la NFL y lo que podría voltear a ver San Francisco una vez que inicie todo este proceso. La siguiente semana continuaremos con otra unidad importantísima, los backs defensivos. No se lo vayan a perder. Ahora les dejo un fragmento de la conversación que tuve con mi amigo Mike del canal hermano Touchdown MX. Espero que les guste. Ahora sí, Pablo, mi hermano, ¿cómo estás, carnal? Muy bien, Mike. Muchas gracias por invitarme aquí a Touchdown MX. La verdad que siempre es un gustazo platicar con la banda tochera. Pablo, mi hermanito, antes la pregunta obligada. ¿Cómo te hiciste fan de los 49ers? Pues es que ya tengo mis años, ¿no? Obvio, digo, me tocó la época adorada de los Niners en los 80. Yo soy modelo 79, entonces yo digamos que empecé a fusionarme de los Niners por ahí del 84, segundo Super Bowl de los 49ers. Pero mi papá pues ya era Niner, ¿no? De la vieja escuela y digamos que ya lo traía yo en el ADN. Por eso es que empiezo yo a seguir a los Niners. También porque yo ni... En mis tiempos todavía me tocó la afición así enardecida de los vaqueros. Ok. A mí nunca me cayeron, ¿no? Entonces yo dije, no, yo quiero a los Niners. Y desde entonces me quedé con ellos. Oye, ¿y tienes algún jugador favorito o no? No, sí, pues sí, es inevitable tener favoritos, ¿no? Y creo que son los obvios. Por más que le busques, pues es Montana, Rice y Steve Young, ¿no? Yo, sí, mi número uno lo tengo como todavía no merecido entre Rice y Montana, pero está entre esos dos todavía. Algún día decidiré. Tú cuéntame, ¿cómo viste y cómo calificarías la temporada de los 49ers en este 2020? Híjole, pues yo creo que así en un adjetivo sería frustrante, ¿no? Creo que no nada más yo, sino toda la afición y en general muchos analistas no se imaginaban la horrible temporada que íbamos a tener, ¿no? Después de jugar el Super Bowl, lo mínimo que se esperaba era regresar a playoffs, ¿no? O sea, por ahí, no sé, final de la nacional. Entonces, con todas estas lesiones que hubo, ¿no? Que fuimos, no sé si el más lastimado, uno de los más lesionados, con toda la situación del COVID, con quedarnos sin estadio en las últimas semanas. Creo que sí fue muy desafortunado, tuvimos muy, muy mala fe. Con toda esta locura que se viene hasta el Oigarópolos, vamos a comenzar primero por la parte de Agencia Libre, Pablo. A ti te gustaría alguno de los corebacks que está en este punto o que posiblemente vayan a estar en el mercado o te gustaría quedarte con Garópolos, ¿qué opinas? Pues Garópolos, yo no lo veo mal en el equipo. Mi problema con Garópolos es su rentabilidad física. Ya después de la lesión en la rodilla, ya no es el mismo. Y ahorita, pues con esto del tobillo, creo que cada vez va más para atrás en el aspecto físico y eso no sé qué tan rentable nos resulte. Porque hay que pagarle 26 millones al señor este año. Si se vuelve a lesionar, va a volver a hacer dinero tirado a la basura. Por el otro lado, si lo dejas ir, te ahorras 26. Pero Roger se va a cobrar 40. Y aparte, si te quieres traer a Woodson, también no sé cuántos va a querer. Y aparte, quién sabe qué le vas a tener que dar a los Seahawks. O DeSean Watson, que está pidiendo... O se habla que piden dos primeras, dos segundas, dos terceras y dos jugadores defensivos. O sea, los texanos quieren armar un equipo por DeSean Watson. Yo no creo que ese sea el camino que deba de tomar sombra. Oye, y de los agentes libres, ¿cuáles a ti te gustaría que...? ¿Y cuáles tú cerrarías? Pues mira, yo a los que ya les diría adiós, así ya gracias por participar. Jerick McKinnon. Ok. David Coleman. Dee Ford. Solomon Thomas. Y creo que esos cuatro son los que ya... Gracias por participar. Y las prioridades que yo sí creo que... No sé, porque también no hay mucha lana ahorita en el equipo, pero yo sí empujaría principalmente por Trent Williams, ¿no? Por ese tema de la línea ofensiva. Creo que por ahí se confunde todo. Después, a mí, yo en lo particular, yo empujo mucho porque ojalá se quede Kyle Juszczyk, que creo que es fundamental en la ofensiva de San Francisco por el ataque terrestre. Desde ahí, Keigung Williams, nuestro córner es Mikel Beck y Jason Barrett, que creo que también con la salida de Sherman, y es que también en la secundaria es donde más agentes libres tenemos. Entonces, mantener a Jason Barrett y a Keigung Williams y aparte, pues darle su contratote que ya se merece a Fred Warner. Creo que esas son las prioridades, ¿no? Oye, mi hermano, ahorita que estamos tocando posiciones. Para ti, ¿cuáles serían las tres posiciones que deben de atacar los 49ers? Si se puede, porque viene la reducción del tope salarial de lo que pudiera poder atacar en la agencia libre. Está bien complicado precisamente por esto de las lanas, porque te digo, San Francisco, creo que si bien nos va, tendrá como 30 millones arriba del tope y con ese dinero se te va en el contrato de Trent Williams. Entonces, no va a haber lana para atraer mucha agencia libre. Habrá que ver, porque si se libera a Dee Ford y a Weston Ridgewood después de junio, pues se ahorra más lana, ¿no? Pero aún así creo que va a estar complicado. A mí sí me gustaría, vía draft, porque en draft tenemos 10 picks ahorita, vía draft, y se puede inyectar algo de agencia libre. Sería en la línea ofensiva. Yo llevo años pidiéndole a los dioses que llegue un guardia derecho, porque por ahí nos entra todo, ¿no? El guardia derecho ha sido la cruz de San Francisco en el Super Bowl. O sea, es horrible. De ese lado. Y es dinero. Perímetro vamos a necesitar, porque se va Sherman. Yo no sé si Jason Belgett se va a quedar, pero la secundaria no va a ser en San Francisco. Creo que en cualquier equipo de la NFL ese es primordial, porque en una liga ya tan aérea como es hoy en día, si no tienes perímetro, estás acabado. La frontal de San Francisco, hay que ver cómo regresa, porque para mí un disparo que se dio en el pie San Francisco, y le he dicho también muchas veces, puede dejar ir a DeForest Buckner. Ese, híjole. No, y cómo cambió la defensiva de los Colts. Sí, no, cañón. Y luego la lesión de Bosa, Bosa va a regresar, pero también, yo no sé, ojalá regrese al 100, pero va a tardar, va a tardar un rato en que recupere el nivel, porque esas lesiones son bien fuertes. Entonces, San Francisco no tiene frontal, va a necesitar Perina. Esas son las áreas que creo que San Francisco tiene que buscar fortalecer. ¿Crees que sería viable irte en el draft tan pronto por un córner, o cuál sería tú la posición que te gustaría abarcar con esta selección? No, mira, yo sí soy de línea ofensiva, guardia de los años. Si yo pudiera, yo fuera parte de la gerencia de San Francisco, quien toma las decisiones, yo sí buscaría en la primera ronda, en ese doceavo pick, guardia derecho. Para mí es el guardia derecho, si se va a Trent Williams, entonces tienes que ir por un tackle izquierdo, o un centro, pero es alguna de esas. Para mí, el primer pick es que hay dos filosofías, hay quienes toman lo que necesitan, y hay quienes toman el mejor disponible. Exacto. En el caso de San Francisco, sí creo que tienen que ir por lo que se necesita. Si Patrick Surtain estuviera disponible en ese doceavo pick, entonces sería como bien tentador, pero sí creo que estamos bien ofensivos. Mira, el draft pasado, yo hice mucho coraje cuando se tomó a Jabón Kinlow, porque teníamos el pick doce, me parece, trece, lo intercambiamos con Tampa Bay, y ellos se llevaron a Tristan Wirth. Sí, bueno. No sé, tú has visto el trabajo que ha hecho Tristan Wirth en la línea de los tucaneros, entonces, si nosotros lo hubiéramos tenido, hubiera sido otra cosa. Jabón Kinlow es un proyecto que ahí va, pero no fue de impacto inmediato, y yo tengo mis serias dudas si va a ser lo que estábamos buscando. ¿Cuál es el equipo que sí dice, o hay dos que dices, no, o sea, sí, no puedo contigo? Mira, es que, perdón, las rivalidades históricas de San Francisco por división o por estado, ¿no? Siempre han sido los carneros, los Raiders, bueno, que ahorita ya están en Las Vegas, entonces ya también ya no nos mueven tanto, los carneros, este, pero yo así, al equipo que nomás, yo en lo personal no trago, y no soportes a los vaqueros, yo a los vaqueros nomás, no, no, con todo respeto para la afición de los vaqueros, porque reconozco que son un gran equipo, el verdadero equipo de América para mí. Sí, totalmente. Pero nomás no los quiero, a los vaqueros, sí, después de los vaqueros, creo que, híjole, no sé, no tengo un odiado, pero, pero sí, últimamente, pues no, no, no me caen muy bien los E-Hogs, ¿no? Sí, ¿no? Cómo no, mi hermano. Pero, ¿qué partidas nos regalan cuando, cuando se enfrentan? ¿Tú qué prospectos de coreback si consideras que vienen del draft para decir, este chico sí puede hacer algo o este, híjole, creo que puede salir por ahí mal? Es que mira, yo creo que, o sea, esta clase viene, viene llena de mucho talento como coreback, ¿no? Hay que ver ahí también de qué universidades vienen, porque no es lo mismo jugar en el, el pack, ¿no? que en otras universidades. El problema de Zach Wilson, por ejemplo, es que viene de DUIU, y los rivales contra los que se enfrentan, no son de mucho nivel. Yo, yo en lo personal, al único que le veo realmente ya, todo para funcionar en el pro, es a Trevor Lawrence, creo que ese chavo, va a estar bien cañón, o sea, independientemente de que perdió el partido, ¿no? Ahí la defensa, no existió, el juego este contra Ohio, y Ohio era un trabuco, pero, Trevor Lawrence, me parece que es el único, al que yo sí le veo, así, impacto inmediato a los demás, incluyendo a Justin Fields, y a todos estos, sí creo que les va a llevar un par de añitos, al menos adaptarse a la NFL. pero, pues, de repente viene un, un tal, ¿no? Un conocido, este, que vino después de Peyton Manning, de los Chargers, jajajaja, jajajaja, no, es ese, híjole, eso es algo que, eso es un tema que yo, y que yo también he tocado mucho, esto, en esto de draft, ¿no? Porque siempre está el hype de, de la primera ronda, ¿no? Se cree que, de la primera ronda va a llegar, las estrellas, y no es cierto, o sea, San Francisco es un claro ejemplo, George Kirby fue tercera ronda, Fred Warner fue quinta ronda, me parece, tercera o quinta ronda, y está solo Monttomas, solo Monttomas, fue primera ronda, en ese draft llegó Ruben Foster, que se fue así, súper rápido, esas primeras rondas, no siempre, no siempre son lo que se espera, a veces en una tercera, una cuarta, a veces hasta en una, Tom Brady, ¿no? Pues, creo que sexta ronda, sexta ronda, o sea, imagínate, entonces, no, no hay que, no hay que deslumbrarse con esa, ansiada primera ronda, puede llegar algo mejor después, pero tiene que ver mucho con los scouts, y que los coaches hagan caso, porque mira, algo de lo que sabe San Francisco, es que, Sean a Hanny Lynch, no le hacen caso a los scouts, y eso a veces, nos ha costado, dejar ir a, jugadores como Patrick Mahon. Oye Pablo, y tú que opinas, digo, es muy, muy temprano, para decir algo así, pero, ¿cómo ves a los 49ers, para la siguiente temporada, haciendo bien las cosas? Digo, es muy temprano, yo lo sé, pero, no, pues es que ese, ese es el punto, si hacen bien las cosas, para mí, la clave, de la siguiente temporada, va a estar en este offseason, para ver, realmente, hasta dónde podemos llegar, en septiembre, es ver cómo van a mover, las cartas, en este offseason, si lo hacen bien, si lo hacen realmente bien, creo que San Francisco, tiene, tiene todo, para regresar, fuerte, no me quiero atrever, a decir que Super Bowl, otra vez, ¿no? Yo la verdad, es que no vi mucho nivel, en la conferencia nacional, este año, yo siento que si San Francisco, hubiera estado entero, hubiera estado sano, repetía sin problemas, ¿no? pero, pero, vamos a ver, cómo se refuerzan, también los demás equipos, yo creo que San Francisco, sí puede ser uno de los favoritos, estando completo, sano, y, y haciendo bien las cosas, en el offseason. Pablo, ahora sí, para conocer también, un poquito más, ¿cuáles han sido, las tres derrotas, de 49ers, que más te han dolido? Híjole, digo, cualquiera pensaría, que Super Bowl, ¿no? Pero, a mí me dolió mucho, esa, precisamente, con tus gigantes, allá en el 90, cuando, pues, casi prácticamente, nos retiraron a Joe Montana, con ese trancazo, en la final de la Nacional, de Leonard Marshall, esa, esa, es una de las que más me ha dolido, otra fue, en, en los 90, me parece, yo lo juntaría, en una, ¿no? un par de finales, de la Nacional, que nos decanaron, los, los vaqueros, esas, esas, esas sí, me dolieron bastante, y, ¿sabes cuál me dolió mucho, también, porque, sí, di un juego, yo muy, raro, hablando de, la final de la Nacional, del 2013, contra Seattle, me, me, sí, me caló, porque, creo que los, el arbitraje, estuvo bien raro, bien, bien raro, desde ese juego, los Super Bowls, fíjate que, pues sí, se te rompe tu corazoncito, ¿no? Pero, pero no, al final, no me dolieron tanto, como esas, que, que te menciono. Oye, Pablo, pues, en verdad, mi hermano, un gusto, digo, quizá no hablamos tanto, de 49ers, pero, siempre también es bueno, conocer, este, una perspectiva diferente, una opinión, al final, es muy temprano, todavía, para responder, muchas preguntas, principalmente, en temporada baja, pero, si, este, te agradezco mucho, y antes de todo, por favor, cuéntanos de tu canal, de que, de que va, este, por qué comenzaste a hacerlo, cuéntanos todo, pero, para que también la gente te conozca, un poco más, por ese lado. Ya, pues sí, mira, tengo un canal en YouTube, ¿no? Que es, se llama así, canal 49, que es, completamente dedicado, a los 49ers, San Francisco, lo empecé en 2018, pues por esto, Porque, yo veía que había muchos canales, de fútbol americano, o había, canales que sí hablaban, de los 49ers, pero todos son gabachos, ¿no? En inglés, mucha afición, pues no, no se enteraba, mucho de las cosas, entonces, a mí me, yo está, está, pues está como iniciativa, tengo la, tuve las herramientas, tengo las herramientas, ¿no? Porque me dedico mucho, a la producción de video, para poder hacer esto, y, pues ahí lo tengo, ¿no? Los lunes hago un podcast, ¿no? Que subo en la tardecita, en donde hablo, pues, de las noticias que están pasando, de los juegos, en temporada, de lo que está pasando, cómo nos fue, bla, 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 los jueves subo lo que se llama ya, que fue con lo que empecé, que es el canal 49, donde ya hago todo un trabajo más, más en forma, igual hablo de los 49ers, doy mis puntos de vista, doy mis opiniones, analizo a los rivales que vienen, analizo las cosas que están pasando, y los viernes hago una especie de simulación, jugando Madden, en donde hay días, que también está como bien divertido, ¿no? Pero, pues, constantemente estoy pensando, que nuevas cosas puedo agregar, ¿no? El canal es dirigido a la afición de los 49ers, pero, pero también están invitados todos, ¿no? Por ahí me comenta mucha gente de otros equipos, de los vaqueros, de los Jets, de los cardenales, ¿no? Rivales divisionales, también hay hate, este, y pues ahí andan todos, pero ahí me encuentran así, en YouTube como canal 49ers, también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y en Instagram, así estoy como canal 49ers. Pablo, ¿qué onda? ¿Así le entras al debate del GOAT? Puestísimo, mano, o sea, y no, y no porque, no porque quiera yo ganar, ¿no? Al final, como te digo, respeto mucho las opiniones de todo, pero sí, aprender, aprender, ver otra perspectiva, ver otros puntos de vista, a lo mejor, ver cosas que yo no estoy viendo de Tom Brady, para considerar los GOAT, y si yo puedo, eh, aportar algo para que ellos, pues puedan considerar la posibilidad de que, no es el GOAT, pues adelante. Pues, ay, Pérez, ¿quién mejor para hablar de los 49ers y fútbol americano en general, mi hermano? Mucho, mucho amor, para, nada, gracias a todos, Pablo, un placer, mi hermano, espero que, como te mencioné, que no sea la última vez, voy a seguir acá armando, los, este tipo de situaciones, y sí, queda pendiente, ese debate, que estoy seguro va a generar, muchísima cañita, polémica, mucho hate, y mucho amor, mucho hate, y mucho amor, mi hermano, totalmente, pues, Juan Carlos, felicitaciones a los dos, sus canales son geniales, y go Niners, éxito para ambos, Juan Carlos, mi hermanito, muchísimas gracias, pues Pablo, un placer, bro, este, yo aquí termino el, el live, pero nos vemos acá en el, que es como el lounge, ya este para, para allá, mi hermano, pero de verdad, gracias por haberte pasado aquí, suscríbanse, de verdad, sean fans o no, de 49ers, el contenido de Pablo, totalmente recomendable, fresquito, muy buena edición, que, que eso es lo que le hace falta a muchos canales, la verdad, y el tuyo, mi hermano, increíble, bro. Muchas gracias, hermano, muchas gracias a ti, Mike, este, un placer estar aquí en el Touchdown MX, conocerte, la verdad, personajazo, no, no me imaginaba que fueras tan, tan chido, buena onda, y tan ameno, este, y siempre platicar con banda que, que sabe, que conoce del deporte, pues es, es de agradecerse, un abrazote para ti, mucho éxito también, este, a todos los que estuvieron aquí, dándose el rol, y nos aguantaron casi hora y media, también, sí, y este, pues nos vemos para el debate, nos vemos pronto, hermano. Va, ya estás, Pablito, muchas gracias, mi hermanito, Tocheros, les agradecemos por estar aquí, y nos vemos en el siguiente video. Hasta aquí esta emisión de Canal 49, muchísimas gracias por llegar hasta acá, no se olviden de suscribirse al canal, y seguir invitando a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido, síganme en las redes sociales, como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter, y en Instagram, para que estemos más en contacto, ya saben que los lunes subo el podcast, los jueves el Canal 49, y los viernes voy a continuar con los gameplays, porque algunos de ustedes los siguen pidiendo, les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, síganse cuidando, y ya lo saben. ¡PALDIERS!